¡Hola magenes! Bienvenidos al canal by Mr. Ruiz, ya soy Mr. Ruiz y estamos en un nuevo capítulo de Clash of Clans y como os dije a principio de semana con el Clolaloon, hoy íbamos a buscar material para TH-10, sabíamos que es un ataque brutal, que para TH-11 con clonación salía fácil, no sale bien, sale bastante bien y para TH-10 habría que ajustarlo debido a que la clonación como máximo nivel 2, 25 tropas, no daba para clonar un sabueso, con lo cual 7 sabuesos no se podía llevar. Si bien es cierto que nos dimos cuenta rápido y hemos visto que 7 sabuesos eran muchos para lo que es Ayuntamiento 10, debido a que al no tener el pollo, al no tener varias defensas más, que es lo que propias del Centinela y más del Ayuntamiento 11, al ser un Ayuntamiento 10, son muchos lavas, con lo cual muchísimas veces corríamos el riesgo de que no rompieran esos lavas y que no se hiciera el 100% por tiempo, porque realmente por fuerza sí se hace. Lo hemos conseguido, me ha llegado además por dos lados, ahora os contaré la historia. Cuando hago el Clolaloon o hago el vídeo de Clolaloon, digo que empezamos a buscarlo en TH-10, ya incluso dimos unas pinceladas con MasterPay de cómo lo estaba haciendo, ¿vale? Y me escribió un suscriptor, desde el cual le agradezco muchísimo, del último tren, muchísimas gracias campeón, donde me enseñó, pues una escorpión me enseñó realmente, dije, me dice, bueno, he estado viendo tu vídeo y yo como TH-10 pues he estado haciéndolo y más, más, más y me sale, pero con 6. Y es lo que os vengo a mostrar, ¿vale? El Clolaloon en TH-10 quedaría así. Y vamos a verlo, y aquí os paso el último tren, escorpión, fijaros, todo su registro de ataques, 100%, 100%, 100%, 16, 21, 20 copas. Además, fijaros una cosa, sin reyes, sin reyes, sin reyes, sin reyes, sin reyes, más 17 de 100%, con reyes, 100%, 20, 100%, 30 copas sin reyes, 23, 22 copas sin reyes, en fin, sale súper fácil, 22, un 81% ahí, un 52%, ahí debe ser el principio, otro 100%, es decir, de todos los registros de ataques no hay más que 100% y, bueno, pues dos de ellos no son 100%. Vamos a ver el ataque porque no tiene desperdicio, ¿vale? Fijaros, una aldea, un TH-10, pues interesante, con las infernos al 3 y como dijimos o como explicamos en su día, lo primero es ir a por la reina, en este caso solo va con la reina, es decir, no lleva al rey, el rey estará mejorando, estará dormido o lo que sea, al final, pues solamente va la reina. Fijaros, él lleva 4 velocidades y 2 clonaciones, ¿vale? Y bueno, pues 5 lavas y 18 globos. En el castillo, pues llevará otro lava más, ¿y por qué? Pues porque al final realmente lo que va a clonar, en este caso, son los globos, con lo cual le van a salir 10, estaríamos hablando de que va a ir con 28. Una cosa muy importante y que nos hemos dado cuenta es cómo tirar los lavas. Y los lavas, efectivamente, como lo hace aquí Estipión, perdón, que le llaman antes escorpión, Estipión, es muy separados unos de otros, ¿vale? Que cojan muchísima aldea, ¿vale? Con las velocidades, mejorará las transiciones y fijaros que ahí la primera clonación hace que salgan 5 globos sin problemas, ¿vale? Aprovechamos esa transición de los lavas para empezar a tirar globos en el lado contrario y otra vez 5 globos que salen, ya son 10 globos los que van a hacer que, por el otro lado, revienten. Entonces, es muy importante este detalle, ¿vale? Que lo vamos a ver también en las repeticiones de Master Pay, porque Master Pay, lógicamente, a la par, estaba trabajando en este ataque y le ha salido también, por supuesto. Vamos a ver qué no le sale a este pedazo de crack. Y en él veremos o vemos realmente cómo la clave del ataque es abrir muchísimo los lavas, ¿vale? Abrir muchísimo los lavas. Es un ataque para subida de copas, por supuesto, ¿vale? Para subida de copas y para guerras, ¿vale? No hay aldea anti-2 o aldea anti-3. En aldea anti-2 sale mucho más fácil, pero en aldeas anti-3, bien tirados y con calma también salen los perfect con el Clolalum, tanto en TH-10 como en TH-11. Lo digo porque al final, realmente, lógicamente, si las ballestas están planas, favorecerá. Si el castillo tiene tierra, valquirias y más, favorecerá. Pero es un ataque tan brutal. Fijaros que aquí no han roto, no ha roto uno de los dos, uno de los seis, uno o dos. ¿Cuántos lavas hay ahí? Hay, a ver, uno por lo menos, ¿no? Hay una cucaracha, sí. Hay un cucarachón ahí que no ha roto, ¿vale? Y, bueno, pues las ballestas estaban planas. Es decir, que a veces es mejor que esté alguna levantada porque es tan bruto que necesitas que exploten sí o sí los lavas. Y si no explotan los lavas, a veces te metes en un problema de tiempo, ¿vale? Con lo cual, claves, importante, bien abiertos los lavas, ¿vale? Para que cojan varios antiaéreos a poder ser dos esquinas mejor. A ver, así, ¿vale? Que haga la envolvente, ¿vale? La envolvente que le haga. Y, bueno, pues luego poco a poco guardaros también unos pocos globos, ¿vale? Para el lado contrario, para cuando haga la transición los lavas. Es decir, cuando se carguen esos dos antiaéreos y viajen cruzando la aldea, poder tener cinco, que serán diez, globos de apoyo en el lado contrario con la clonación, ¿vale? Así que fijaros en esos detalles porque son importantes y os van a dar la victoria. Vamos a ver sin más. Los ataques de Master Pay tenía dos, pero uno es con infernos al uno. Así que lo voy a pasar porque si no me vais a decir que claro que es que tiene infernos al león. Ya sois muy exigentes, muy exigentes, lo cual me gusta. Así que vamos a ver el segundo, ¿vale? Que es... Aquí está. Que es con Golzarri. Y, bueno, pues ahí fijaros, aldea grande, reyes ya adultos. Y en este me gusta porque la reina está dentro. Fijaros que la reina está dentro. Es decir, no va a acceder a ella la reina o el rey desde fuera. Con lo cual realmente no es la típica aldea diez de TH10 o TH11 que estábamos viendo hasta ahora, ¿vale? El rey y la reina entrarán buscando un antiaéreo, ¿vale? Y, bueno, pues vamos a ver cómo gestiona luego la reina que está ahí dentro, ¿vale? Nada, además vemos que dos ballestas están en el aire. Así que fenomenal. A ver, ahí entra a ver si esos bárbaros destrozan al antiaéreo o no. La reina ya ha gastado su poder. Va a morir. Va a de morir. Además se da una vueltecita ahí por ahí por el muro. Muy bien, fenomenal. Esa reina es la reina que mola. Así que nada, no ha hecho nada. Ha roto unos cuantos extractores y minas. Así que vamos a ver cómo lo gestiona Golzarri, en este caso Pay. Fijaros otra vez. Lavas súper abiertos. Los seis lavas todos. Levanta las trampas, levanta las minas. Ha cogido dos laterales. No se guarda nada. Master Pay se guarda diez, perdón, cinco esbirritos para limpiar, ¿vale? Por si acaso no le explotan. Una clonación, las dos clonaciones en este caso en el centro. Fijaros que la reina está entretenida con los Lava Pop, ¿vale? Y al final hay otros Lava Pop que están cayendo. Cuando le caen los globos encima también que va tirando ella, también le hace daño. Así que muere la reina por el fuego o por la burrada de Lava Pops y todo que hay por ahí. Ha tirado los cinco esbirritos por detrás para limpiar todo aquello que se van. Aunque los primeros lavas tardan poco en romperse y crean muchos Lava Pop que debieran de estar esparcidos por el fondo, por detrás de la aldea. A veces no es así. A veces pues las minas de rastreo o no explotan lo suficiente porque llegan muy rápido con las velocidades los globos o lo que sea. Pues no es así. Así que él se lleva cinco esbirritos y le funciona de maravilla. Limpieza ya de la aldea. Ya ha terminado. Queda una torre de arqueras y un cañón. Y un mortero, perdón. Pero que bueno, no va a sufrir mucho porque llegarán ahora todos los esbirros y más. Así que fijaros, aquí tenéis una manera de hacerlo. En TH9 lógicamente no se puede, no hay clonación, pero sí realmente se puede hacer pentalabas a día de hoy o exhalabas que funcionan. Bueno, veremos a ver si con TH10. Preparo ahora algo para globos, algo de globos para TH9, 10, 11 para farmear con globos. Me lo estáis pidiendo porque al final realmente creo que ahora mismo es la tropa más fuerte junto con los boleros. Y al final, además, hay una indecisión aquí importante, ¿vale? Porque el problema es que puedes defender una u otra cosa, pero no las dos. Es decir, si tú montas una base para globos o para intentar defender los globos, el que te entre con boleros te va a dar duro. Porque, claro, tú montas un antiboleros, que es decir, como un rosco de como mi aldea que estáis viendo en este lado, ¿vale? Y qué pasa, pues que al final realmente tienes muy fuera las inferno, tienes muy fuera la reina, los antiaéreos, tienes todo muy expuesto fuera. Con lo cual, el rey y la reina al principio en una limpieza te puede dar duro, ¿vale? Ahora, si montas una base para globos, es decir, con un poquito más esparcido, metiendo la reina, metiendo el castillo, metiendo los antiaéreos un poquito centro. Es decir, que no haciendo girar a los boleros, corres el riesgo de que te entren con boleros y te hagan un destrozo. Con lo cual, estamos en un momento donde el que consiga una aldea defensiva importante, parar por lo menos los globos que te hagan uno, como antiguamente. Antiguamente, los globos te hacían una y era un triunfo, ¿no? Siempre han estado muy fuertes, ha habido momentos en los cuales no se usaban porque había tropas más fuertes a lo mejor, o más del momento, como mineros, como los dragones, no lo sé, ¿no? Pero brujas en su día, pero siempre ha sido el refugio, siempre ha sido la tropa que siempre tenías ahí un poquito, que en un momento dado de... Si me va mal con este ataque, tiro de globos y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre te aseguraban una y si defendías una estaba muy bien. Pero es que ahora el problema es que los globos te pueden hacer tres. Así que hay que buscar bases que te defiendan eso. Y si no, también los boleros te pueden hacer tres, con lo cual habrá que buscar una base que te funcione para ambos ataques. Nada más, espero que os haya gustado. Darle a like, compartir, suscribiros, darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones. Y nada más, espero que os haya gustado y me despido. Adiós, adiositos.